Y estamos de regreso señores en otro episodio de caminos hacia el zombie y esta vez estamos jugando en Origins Me siento un poquito mejor, ya no tengo tanta gripa, bueno si tengo pero no como el otro día que estaba grabando Barry Pero ya me siento un poquito mejor Y antes de empezar este video pues este, cállate, siempre me tienen que interrumpir al principio cuando estoy hablando Este, antes de empezar el video quiero decirles que, alguien me preguntó por ahí a que hora subía los videos en mi canal de Youtube Y quiero decirles pues que lo subo a las 2 de la tarde, este, hora centro, hora de México Este, uh, dobles puntos, hora, 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 ese doble point se escuchó raro, como que nunca lo había escuchado ese double point Esa voz nunca lo había escuchado, este, pero si, este, subo mis videos a las 2 de la tarde, hora central de México Por si no sabían, ya depende si ustedes son de otra parte del mundo o son de México, México O eran, son de México pero del Pacífico o del Este, creo que son esos dos Entonces este, por lo menos ya saben a que hora yo subo los videos, son 2 de la tarde Pero comparado con el día de ayer, a veces no me da tiempo y este, subo los videos un poquito más tarde Pero no es, no pasa tan seguido, solamente ayer pasó con el video El otro día me pasó con el video de Barry porque este, tenía un compromiso y no pude subir el video Pero subí dos videos, entonces es lo bueno Pero llegará a veces que me, momentos en que no pueda subir los videos a las 2 de la tarde Este, pero si no saldrán más tarde o el siguiente día Pero es muy, muy raro que salga el siguiente día porque nunca lo hago eso Porque yo ya hago los videos, los subo al YouTube y ya los dejo programados para que ustedes los vean al día siguiente Entonces ya están programados a esa hora para que los vean Ya, pues eso es todo, esto En otra, otra cosa más Este, uh, esa voz, InstaQ Este, esa voz no la escuchaba Yo creía que era Samantha el que hablaba Este, pero a ver, el que está al lado está en la caja Vamos a ver, luego me distraigo de que hablo y no, está, está por aquí la caja Este, necesito comprar la Shotgun de este lado Porque si no, no puedo vivir esta Shotgun Y este, la espada, me faltó comprarla Comprar este, agarrar la, 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 la Esta, ¿cómo se llama? Esta cosilla que tengo aquí Este, esta cosa, la, 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 no sé cómo se, si en español se dice la, la espada No, no es la espada, este, la pala, la pala, la pala Este, por aquí, por aquí Todo era Jogger, aquí está Yo como que me acuerdo de haber una pieza por aquí Pero lamentablemente no hay una pieza Vamos a abrir esta cosa Tenemos una pistola, está cayendo nieve Y podemos, este, buscar la, la pieza Si es que la encontramos, encontramos la pieza Quiero guardar un zombie, ok Vamos a agarrar esto Voy a hacer esto y voy a hacerlo de El generador, porque si, si no, no, no puedo A ver, vamos, rápido, rápido, el generador Los, los templarios, estos, estos son nuevos Estos los metieron aquí los templarios Estos son nuevos, no estaban aquí Pero pues los, los tuvieron que meter La historia ya no se basa en los nazis Sino en los, los templarios Este, oh, ya, ya lo completé Ahora sí, ya lo completé Me duró esta cosa Vamos a agarrar un arma también Para más rápido Darle algo, me da algo bueno Eh, si me dio algo bueno, qué bueno No, pero es, ¿cuántas? La tipo 25 Ya no me acuerdo de esta, esta arma Este, nunca, a veces lo utilicé en el En multiplayer, pero no tan seguido A ver, espero que no me maten Como siempre, llevamos ronda 3 Y eso nos dice algo bueno Que no vamos a morir En la ronda 2 O no morimos en la ronda 2 Como siempre lo hemos hecho en Burry y en los pasados mapas Sin querer Este, a ver, me espanta uno Tengo que, que excavar aquí Si no me acuerdo Hay excavaciones por aquí Para encontrar la, el, la armita del De hielo Ahí está, ahí está, ahí está Ya la encontré Qué bueno Ya tengo esa Aquí hay una pieza Ok, la pieza del escudo Necesito el escudo ¿Va a pasar el robot? No va a pasar el robot ¿Puedo abrir esta puerta? No, porque aún así puedo abrirla Y me faltan otros mil Para abrir esa Entonces, este Voy a matar a este zombie rápido Para pasar la siguiente ronda Ya encontré esta pieza Ya más nos falta encontrar De las piezas de eso Nos falta la del robot Que está allá Y luego irnos hacia abajo Y agarrar el, el, como tipo diamante Y a ver, vamos a correr por aquí Como ya he dicho Este, este es uno de los mapas Más, este, más difíciles Que yo se me hacen Que, de los que he jugado Desde el inicio Este mapa siempre se me ha sido Se me ha hecho muy difícil Por el sponsor O el, ¿sí se llama el sponsor? ¿Cómo se llama? ¿Sponser? Ese, ese batillo Que parece a Brutus Pero tiene una arma de fuego Y te agarra El que te jala El que te chupa Es lo que no me gusta Que, por lo menos Que te persiguiera Pero, pues Que te jale Que te jale A una distancia lejos de ti Y luego que te aviente El fuego en tu cara No mames En la jeta Este, es este También cabrón Por eso casi no me gusta Este mapa Y luego, más que llega En la ronda 11 Cuando no tienes No tienes Juggernaut Porque los, los zombies Empiezan a correr Y luego más Que tienes que abrir Un chingo de puertas Para llegar al Juggernaut Es así que la hacen Bien difícil No tienes que comprar Es como si Nomás te fueras Con la pistolita Y tienes que avanzar Con la pistolita Abriendo eso Sin comprar ninguna arma Pero, a ver Por aquí creo Ya puedo ir Y luego más Los robots Ay no manches Los robots este Se la pelan Porque nos aplazan A ver esta cosa de aquí Esta cosa es un Quizá de qué Pero aquí Yo me acuerdo que hay un audio Ahí viene un robot Ahí vienen todos los robots Seguidos A ver A ver Que trae en la pata Que trae en la pata No trae nada en la pata Porque si no me hubiera metido Este, no sé si Escucharon últimamente Que esta Esta Uy A la madre Me va a patear ese wey Este, esta Esta bufanda Tiene que ver algo Con el Apareció O dio algo de historia En el Black Ops 3 En la computadora De Black Ops 3 Este, ¿Dónde está ese wey? Muerte, muerte Muerte, déjenme Déjenme Este, tiene que ver algo Según hay una Un Una mini Minihistoria En el En el En el vagón No, en el La computadora De Black Ops 3 En la historia En la campaña Y hay algo Que según Te avisa Que Ay Hubiera hecho Este, el generador Ay Tengo que hacer el generador Tengo que matar a estos A menos que me lleguen De la espada Sí, Samantha Te voy a ayudar Pero déjame Déjame, déjame, déjame Déjame Necesito agarrar este Oh shit No puede ser No Y estamos de regreso Señores Aquí Este, disculpen Me mataron en la ronda 5 Pero estamos en la ronda 5 Otra vez La Samantha Manda hablando Este, ya Prendimos los generadores Uno Dos Y tres Creo Ahorita no estamos Llenando la cajita Esta cosa Ay, ay, ay Lo que estoy haciendo ahorita Es este Tratar de Agarrar Jogernat Espero que no me vayan a matar Aquí Y ya vienen todos Los pinches robots Ahí tengo Insta kill Oh shit Oh shit Aquí si Dos golpes me matan Necesito apurar Matar estos Antes de que vengan Los robots Vamos Rápido 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 Puedo 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 Apúrate Antes de que Haga el robo Que ya lo llené Ahora si Puedo agarrar Jogernat Puedo meter esta cosa Y voy a meter Este El Jogernat Ahora si Que podemos Todos tranquilos Ahí vienen los pies Pero no se si Creo que me tiene este pie También me tiene este pie Este es el único Este es el único Que sobra Entonces voy a darle Un poquito De vuelta Y voy a ir Por una arma No No tengo dinero Por una arma El zombie ya se cayó Porque no aguantó el golpe Vamos a buscar Estas cositas No pero no está haciendo nieve Como vamos a buscar Estas cositas Lo que necesito hacer Es ir allá De ese lado A prenderse Porque el spawner Bueno voy a llenar Esta cosa Rápido Y luego irme para allá Porque el spawner Aparece En la ronda Seis o siete Ya no me acuerdo Pero vamos a llenar Este rápidamente Para ver si podemos Hacer algo Luego necesito Las armas especiales Que están Lástima Lamentablemente Y lástima No se dice Lamentablemente No nos dan Un arma especial En la caja Espero sobrevivir Aquí necesito Speedcola Y speedcola Necesito prender El generado Speedcola El dobo chap También necesito El dobo chap Speedcola Y dobo chap Necesito Entonces este Yo creo que está Del otro lado Está speedcola Creo que con este Estoy matada De una ronda A la hora que llegue El spawner Va a fregarla O sea Ya no tengo balas En la escopeta Entonces voy a seguir Corriendo aquí Este A ver hasta que horas Se llenan estas cosas Necesito darle vuelta Llega a veces Que donde me trabo Y no se que pensar Y me encierran De la nada Pero ahorita Voy a estar corriendo Estoy brincando Es mejor brincar Que correr Porque brincar Como que Te avanza más rápido Que cuando estás Este Corriendo Porque te alcanzan Más rápido así Corriendo Que caminando Y luego también Necesito apurarme Porque viene El robot Como ese robot Si Uno no sabe Mira 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 Ups Ups Es lo que no me gusta Aquí De este mapa Lo único que no me gusta Es la forma Que le pusieron El lodo Aquí Porque sin el lodo Todo sería genial Sin el lodo Sin que te trabaras Oh Gracias Maxamo Era justo lo que necesitaba Justo lo que necesitaba Señores Y ya se murió Vamos a pasar a la siguiente ronda Vamos a agarrar Este Maxamo Y yo creo que va a venir El spawner En esta ronda Si viene el spawner Ya Ya valimos vergas Pero A ver Vamos a ver Spawner Va a aparecer el spawner No sé que tanto tiempo llevo Del video Pero pues este Vamos a seguirle Hasta la ronda Las 7 5, 6, 7 Vamos a dar vuelta A ver 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 Porque creo que viene En esta ronda Viene el spawner Creo que viene el spawner No estoy seguro No estoy seguro Pero ha de venir el spawner Aquí En esta ronda Tiene que venir Y si no es en la 8 Tengo que estar preparado Antes de que venga el spawner Necesito Speedcola Porque es el Speedcola Es el que me ayuda Este Oh shit Oh shit Necesito dar vueltas Por aquí Y también Antes de que venga el spawner Necesito llenar esa caja Y el robot Porque si no Esa caja Como que se Si no le doy No lo lleno de almas Este Pues este Se reinicia Ok Ya estamos aquí Lo bueno Que no llegó el spawner En esta ronda Necesito apartar Ya que se llena la caja Necesito apartar A este Necesito apartar Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Necesito apartar Un zombie Ok ya se llenó Ahora Me los voy a llevar De ese lado Y voy a apartar Un zombie De ese lado Allá Necesito traerlos Lo bueno que No es como Shadows o Beagle Que los Los dejas atrás Y te empiezan a salir De enfrente Estos por lo menos Te siguen Unos vienen más rápidos Que otros Y otros más lentos Que otros Pero pues vamos a seguir Esa cosa no es nada Los aviones están peleando Me pregunto ¿Quién está peleando ahí arriba? ¿Por qué pusieron el efecto De esos güeyes? Oh shit Ábrete 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 Mira Te siguen viniendo Si siguen viniendo Ok Vamos a rascarle esta cosa Y son granadas Lamentablemente Oh shit No puedo ver No puedo hablar Tienen que aparecer más zombies Tengo que ver Cuál es Cuál es el último Puedo agarrar la alarma especial No la alarma especial Sino la alarma Que está ahí arriba En la iglesia Este ¿Cuántos vienen aquí? Esto es lo que no me gusta Que Ay Que se trabe esta cosa Por el mendigo lodo Ok Vamos a matar a unos cuantos ¿Cuánto me da dobles puntos? Necesito los dobles puntos Gracias ¿Cuántos sobran? Ok Dos Viene el zombie No Escuché como que el sponsor Pero creo que no Son dos zombies los que sobran Bueno Vamos a dejar esa caja Vamos a agarrar la arma especial Que está aquí arriba Creo que me puede ayudar Esa arma especial Y voy a tratar de agarrar Este Speedcola Es esta arma No me acuerdo ¿Cómo se llama? Se llama la Ace Kitty Y aquí ¿Qué perk hay? En esta cosa ¿Qué perk? ¿Algo bueno? Aquí no hay perk Bueno no hay perk Pero vamos a dar vuelta Por aquí Creo que me desbloqueé algo Ahí Una pieza Una pieza de algo No me acuerdo cuál Pero me da una pieza Y si no pasa El Es el Robot Antes de que Me destruya Mi cajita especial Ok Muéranse Dame Esta Esta cosa De aquí Los elementales La La pieza mejor Que yo me gusta Es la de ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya no me acuerdo Cuál es Pero es una Este Vamos a ver por aquí abajo A ver si no me encierran Creo que Creo que hay una aquí Si podemos abrir La 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 carta Y todo eso Pero Déjame encontrar una pieza A ver Pues Zombies Quítense 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 Gracias 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 por darme espacio Pero necesito buscar la pieza Por aquí Aquí debe haber una pieza Dick Oh Zombie blood Así me ignoran los zombies Tan siquiera un tantito Y voy a buscar la pieza Zombie blood Vamos 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 ¿Dónde está la pieza? Aquí está un luzco Ahí me dijo Que tendría que buscar En el hielo Este Rascar Porque ahí está la pieza Del Del ice O sea del hielo Por aquí puedo aprender Esta cosa Maxis también lo puedo construir Aquí está el maxis Aquí está Bueno Este es un Como le llaman en inglés Un blueprint Pero es una Una cosita Que pues este Te ayuda A construir Este Como un ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo No me acuerdo Como se llama en español Pero bueno señores Yo creo que voy a terminar El video hasta aquí No sé qué tanto tiempo llevo Pero Para no hacerla de largo Y si está muy corto Pues sorry Pero no llevo en cuenta Cuánto tiempo llevo Este Vamos a seguir buscando por aquí Yo los veo en el siguiente video Espero que lo sigan viendo esto Nos vemos en el siguiente video señores Yo me despido Ya saben Soy Salen Y nos vemos hasta el siguiente Adiós 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 Adiós